Anualmente se debe realizar por parte de la alta dirección una revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En varias ocasiones me han preguntado si se debe esperar a tener todo el sistema de gestión implementado para hacerlo. La respuesta es un rotundo no. No importa que durante la primera revisión la alta dirección encuentre que a todas las preguntas sólo hay respuestas como no existe, no está disponible, no se ha realizado, entre otras. Probablemente si no tiene nada, la acción que realice la gerencia a partir de esta revisión sea precisamente asignar los recursos humanos, técnicos, económicos y físicos necesarios para iniciar la implementación del sistema. No se olvide suscribirse al canal de Safety Jam.